Durante su primer informe como gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez presentó una disminución en varios delitos de alto impacto en la entidad mexiquense, al destacar reducciones significativas durante los primeros meses del 2024 en feminicidios con menos 30%, homicidios dolosos menos 8.9% y extorsiones menos 36%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, estas cifras contrastan con la percepción de inseguridad que prevalece en diversas zonas de la entidad. A nivel regional, la extorsión ha registrado un incremento en municipios como Chimalhuacán e Ictapaluca, por ejemplo. En los primeros meses del 2024, las carpetas de investigación por extorsión subieron un 6%, con un promedio de 314 casos mensuales, lo que contrasta con los avances reportados por las autoridades. En el caso de la violencia de género también sigue siendo una preocupación constante, ya que muchas mujeres aún se sienten inseguras en los municipios donde los feminicidios han sido recurrentes, pese a las bajas registradas por cifras oficiales. Además, el robo en diversas modalidades junto a los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión a comercios siguen afectando a las comunidades, sobre todo en la región oriente del Estado de México. En este sentido, en municipios como Valle de Chalco, Ecatepec y Naucalpan se han registrado un aumento de incidentes de estos delitos, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos sobre la veracidad de los informes presentados por el gobierno. Según expertos, el reto para las autoridades del Estado de México es grande, ya que a pesar de los esfuerzos coordinados entre la federación y la entidad mexiquense, los hechos evidencian una realidad que va más allá de las estadísticas y las víctimas continúan exigiendo mayor presencia policial y políticas efectivas para la prevención de los delitos. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.